La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América ha pedido la participación de Cuba a la Cumbre de las Américas. Los países del Alba no han aclarado qué harán si la isla no es invitada porque esperarán al resultado de las consultas que realiza Colombia, el país anfitrión. Y hoy se vota en la Asamblea General de la ONU la resolución de los países árabes de condena a Siria. Rusia ha planteado... Y los presidentes de Pakistán, Irán y Afganistán han iniciado hoy en Islamabad la capital pakistán y una cumbre de dos días con el posible diálogo con los talibanes como principal punto. El presidente afgan... Bueno, pues escuchábamos al ministro Luis de Guindos que anunciaba al comienzo de esa sesión del Congreso la recaída del consumo de los hogares y la desaceleración de la economía española en un 0,3%. Bueno, ayer se disputaron dos partidos en la ida de octavos de final de la Champions. Destaca esa victoria del Milan ante un debilar... Bueno, vamos a ver el tiempo que nos espera en las próximas horas. Los datos los tiene Ana de Roque. Y más números, en este caso nos los deja el Tesoro, que ha vuelto a superar su objetivo y ha colocado 4.074 millones de euros en tres emisiones de bonos con varios plazos de vencimiento. El tipo de intereses... El secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reúne hoy con el presidente de la COE, Juan Rosel, para hablar sobre la reforma laboral. Ayer por la tarde la ha recibido en Moncloa con el presidente del gobierno y sobre ese encuentro ha hablado hoy en los desayunos de Televisión Española el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López. Ya son más de 370 los muertos en un incendio ayer en una cárcel de Honduras. Los medios locales elevan la cifra de víctimas. Los sobrevivientes aseguran que nadie les ayuda a escapar. La policía investiga ahora a un preso que prendió fuego a un colchón como posible causa de ese incendio. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cree que hay indicios de crímenes contra la humanidad en Siria. Lo ha dicho el mismo día en el que se va a votar en la Asamblea General la resolución de los países árabes de condena a este país, a Siria. Seol y Washington realizarán la próxima semana un ejercicio militar conjunto frente a la costa oeste surcoreana para hacer frente a hipotéticos ataques submarinos de Corea del Norte. Y de Viena a Nueva York, donde hoy finalizan la cita con la moda.